La recuperación del tipo de cambio del quetzal frente al dólar en las últimas semanas golpea a los exportadores, afectando el precio de las ventas al exterior según la Asociación Guatemalteca de Exportadores. El presidente de la G-Export, Eduardo Castillo, expresó que el fortalecimiento del quetzal provoca que el precio de los productos nacionales sea menos competitivo en el exterior, mientras que el valor de los que comercializan otros países son más baratos. El titular del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, aseguró que la fluctuación del quetzal frente al dólar es normal en esta época del año y que se espera que en tres o cuatro semanas se retome un proceso de depreciación. A G-Export solicita a las autoridades económicas medidas para frenar la volatilidad del dólar. ¡Gracias! ¡Gracias!